Pero antes de iniciar con el video te quiero recomendar esta página donde puedes conseguir miles de diamantes Como también puedes conseguir a Alok y CR7 que son los personajes más buscados También puedes conseguir pases élites y todo esto gratis en los links que están en la descripción de este video Así que vamos crack, entra Hola como están aquí su amigo TheWards Hoy vamos a reaccionar al Roast Yourself de Mariana Ok amigos yo estaba esperando esto desde hace muchísimo tiempo Bueno en resumen no he visto ningún clip ni nada O sea no he escuchado ni un pedacito de esa canción de Mariana que tanto me emociona Porque ni siquiera he visto nada, tengo la entrega de que trata el video Bueno o sea claro este es el Roast Yourself Pero como la coreografía, como es la canción Sin más detalles comencemos con la video reacción Ojo, 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 ojo Se ve hermoso ese vestido como tornasol que tiene No sé si estoy viendo Mar pero le queda muy hermoso el vestido Y canta divino eh, tengo que admitirlo Y muy hermoso ese vestido eh Todo una diva eh, una cardancha No tengo pelo largo Ah que ojo como lo va eh Está épico eh, me deja sin palabras el Roast Yourself Ay, ya se me aprendo la letra de la canción eh Está como pegajosa Ay, era para que diera un beso Dios Se le ve muy bonito el outfit que tiene eh Si, es verdad Ojo, ojo, ojo eh, el outfit Está, está muy bueno que también sobre lo que habla O sea, tiene como un poco el La temática del video eh, sobre la letra de la canción Sobre que se operó y todo el show acá O sea, detalles muy 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 buenos Eh, me gusta su voz eh Escandalosa Ay, ya Uff, la aparición de Yamit Me gusta la temática que tiene sobre los juegos y los fondos Está perfecto, me gusta O sea, como O sea, me gustó el cabello que tenía así como No sé si de las anejas sin palabras Como rubio Y el pelo rosa se le ve bastante bien Eso cabe que la red y que canta hermoso Eso sí se tiene que admitir Y luego aparte de todo esto O sea, yo ya lo esperaba O sea, tenía bastante tiempo esperándolo Wow, pasaron miles de años Han pasado 84 años Pero valió la pena Ha valido cada maldito segundo Espero pronto Yoloriana sea real Amén hermano Mi gran sueño es que Yoloriana sea real Platanito Platanito Ojo, ojo Wow Wow, 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 wow Estuvo perfecto, eh Perfecto Por fin puedo llorar en paz Les digo algo súper triste sobre esto Que ya se acabó Ok Este Sin palabras, amigos Sin palabras Este, me encantó Yolo Nando Panda Subieron todos ahí juntos Este Creo que ya estaba grabado el video No sé si Tal vez no me fijé No me di cuenta Pero me hubiera gustado que hubiera aparecido Yulia Pero bueno amigos Espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Suscribirse también Para seguir con más videos en el canal Espero les guste Y bueno Increíble Mariana Increíble Espero que veas este video Y les mando un fuerte abrazo a ti Mariana Especialmente Y para los aventureros Sus amigos The Wars No me sustenta Sonido Pero bueno No me sustheen No me sustento No me sustento Tienes